Mi nombre es Ainhoa Goy y esta es mi esquina de actuación en la Fren a la Curva. Bueno, yo me uní a la iniciativa desde la reunión fundacional que tuvimos el día 13 de marzo y poco a poco los equipos nos hemos ido configurando en base a nuestras capacidades. Yo estoy metida en el equipo de moderación y ahora si queréis os muestro un poco en qué consiste el trabajo. Desde el equipo de moderación lo que procuramos es que la plataforma, en el caso de la web, la plataforma tenga toda la información contrastada. Entonces, cada vez que se genera un tema, lo que hacemos desde nuestro equipo es que vamos buscando todos los vínculos de la información que se va colgando y vamos comprobando de que sean informaciones veraces. También nos dedicamos a un poco reformular cómo la gente, los ciudadanos, hacen sus entradas y darles un poco de funcionalidad. Por ejemplo, esto sería moderado por nosotros ya que sustituye nuestra página. Entonces, nos encargamos un poco de la curación de contenidos. Y aquí estamos en esta lucha de forma voluntaria todos los días de la semana. Siempre tengo la pantalla encendida y siempre estamos pendientes de lo que está pasando y lo que va subiendo a la plataforma. Por el momento tenemos casi 1.700 usuarios, más de 200.000 visitas. Y este es el repositorio en donde la gente que está confinada puede tener recursos tanto de ayuda como de libros, como de aprendizaje, como de teletrabajo, información oficial. Todo ello contrastado por nuestro equipo. Y después tenemos nuestro mapa y ya mi compañera Mariana os contará cómo es la moderación de este equipo de Frena la Curva Mapas. Así que nada, espero que todos entréis y esto es Frena la Curva. Gracias.